Comunificación, diseño y ejecución de planes de comunicación integral y de estrategias de comunicación para el desarrollo y el cambio social. Todo esto asumiendo los valores ignacianos de tal manera que sean para Nicaragua, profesionales con calidad humana y profesional. Bueno, entonces con esto, un primer acercamiento es la parte de bienvenida a este nuevo plan que arranca con ustedes, que lo hemos hecho con mucho cariño. Y bueno, pasando a otra parte, nos vamos a presentar un poco el equipo que estaría...